¿Sulija? ¿Sulija? ¿Qué pasa? Por favor, mírame. Demir, ¿por qué actúas de ese modo? ¿Por qué me lastimas cada vez que puedes? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice para merecerlo? Es que no esperaba ver ese bastardo. Me sorprendió verlo ahí. Y cuando te escuché decir su nombre. Cariño. No te me acerques. Siento celos, mujer. Me siento celoso de ese bastardo. Demir, ¿no entiendes que te elegí? Elegí mi casa, elegí mi familia. ¿Por qué no ves eso? Incluso fui a hablar con Yilmaz al respecto, ¿o no? ¿Fuiste porque me amabas? ¿O porque no querías perder a tu hijo? ¿Eso qué importa? Estoy aquí finalmente. Estoy viviendo en tu casa. Además, soy tu esposa. Eso es lo que importa. ¿Aún lo amas? Responde. ¿Aún amas a Yilmaz? Respóndeme. ¿Aún lo amas? ¿Qué? ¿Eso es importante? ¿Habr门? ¿Qué preguntas? ¿En serio? Nueva noche, dorme. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Demir! ¿Qué haces aquí, hijo? Volvieron muy temprano. Y el más estuvo ahí. ¿En la fiesta de los Akrut? ¿Y qué hacía ahí? Supongo que lo invitaron, no sé. ¿Invitado a esa fiesta? Es tarde. ¿Tú de dónde vienes? Estoy cansada, hijo. ¿Te parece si hablamos mañana? Responde ahora. ¿Dónde estabas? Ay, estoy muy cansada. Mañana platicamos, ¿sí? Madre, quiero saber que fue tan importante como para dejar a Adnan solo. Respóndeme. El niño no está solo, lo cuida Sanille. No es cierto, nadie lo acompaña. ¿No es cierto? ¡Ah! ¡Sanille! ¡Sanille! Espero que no se haya despertado. ¡Sanille! Juro que le pedí que se quedara con el niño, pero... ¿en dónde estará? ¡Sanille! ¿San...? ¿Me buscaba? ¿En dónde estabas, niña? Te pedí que cuidara a Adnan y te fuiste a dónde. Fui a casa a asegurarme de que la estufa estuviera apagada. Usted sabe que los incendios pueden pasar y por eso fui señora. ¿Por qué no mandaste a alguien más, eh? ¿Por qué digas solo a mi nieto? Sanille, debes ser consciente. Imagina que pasará algo malo. Y no hay nadie vigilando al niño. Ya basta. Mamá, por favor, cálmate. No, no me voy a calmar. Le confía a esta mujer a mi nieto. Está bien, Sanille. Ya puedes irte. Con permiso. Mañana puede darte una explicación, ¿no lo crees? Ahora dime dónde estabas, madre. ¿Desconfías de tu madre o qué? Jamás dije eso, Ozzy. Solo hice una pregunta nada más. Fui a hablar con Fekeli. Fuiste a hablar con Fekeli, madre. Aguarda. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Fuiste a hablar con el asesino de mi padre. Siéntate. ¿Por qué fuiste a hablar con ese asesino? Dímelo. Demir, baja la voz. Me voy a volver loco. Fekeli, ¿por qué lo fuiste a buscar? Demir, yo no fui a buscar a nadie. Cálmate ya. Él vino aquí y por esa razón hablé con él. Eso es lo mismo, madre. Y si fui a verlo, fue por ti. ¿Cómo que fuiste por mí? ¿Tú fuiste quien explotó esa bomba? ¿Y qué debía hacer? ¿Debía asesinarlos a sangre fría, afrentar a todo el mundo y después ir a prisión? ¿Eso querías? Te mira. Ay, Fekeli me lo dijo, pero no quise creerle, hijo. ¿En qué estabas pensando al hacer ese crimen? Eres un hombre honesto. Eres el propietario de Kukurova. No eres un maldito anarquista, hijo. ¿A dónde va a terminar todo esto, eh? Ya es momento de superarlo, Demir. Al menos hazlo por tu familia, te lo suplico, por favor. ¿Quieres que lo olvide? El hombre mató a tu esposo. Y su hijo te disparó y tiene en la mira a mi esposa. No lo olvidaré hasta que termine con ese par. ¿Y ahora me aconsejas que le tema al bastardo de Gilmas? No quiero que le temas a ese hombre, hijo, pero por favor, reacciona ya. Él va a hablar con su ahijado también. Fekeli es el asesino de mi padre, ¿entiende? Y por eso tengo dos razones para matarlos. Dos. Demir, entiendo bien cómo te sientes ahora, pero ya tienes una familia, una esposa, un hijo. Al menos hazlo por ellos. Por ellos lo hago, ¿entiende? Mi única prioridad es proteger a mi familia y por ellos lo hago. ¡Madre, entiende! Y lo entiendo, hijo, lo comprendo. Pues entonces no me detengas. Nadie puede hacerlo. Ay, hijo, por favor, reconsidéralo. No cometas una estupidez otra vez. No cometas una estupidez otra vez.